de salir cuarto en el último mundial y segunda en la última Eurocopa, la verdad que si bien viene en constante ascenso me parece que no refleja mucho con el nivel de juego que viene mostrando en los últimos partidos porque es cierto que en la Eurocopa termina siendo un poco sucio el camino a la final, llega con un penal bastante dudoso en las semifinales contra Dinamarca, pero al fin y al cabo termina llegando, hizo una muy buena fase de grupo recuerdo, en esa Eurocopa y luego termina poniendo la final en Wembley contra Italia por los penales donde termina fallando tres penales, el quinto penal quedándole a Guyacosac, un jugador muy joven del Arsenal que teniendo jugadores como Sterling en cancha se le termina dando a este pibe y fue muy criticado en ese momento Gareth Zab que es el entrenador que hoy en día sigue siendo el técnico de Inglaterra y presentada la lista tiene bastantes dudas teniendo en cuenta los jugadores que tenía para citar muchos jugadores que terminan quedando afuera en buen nivel y otros que terminan entrando con el nivel bastante regular y llegando entre algodones, como por ejemplo 30 Alexander-Arnold que hasta no mucho tiempo se creía que iba a quedar afuera, finalmente termina entrando siendo tres laterales derechos que tienen la lista Alexander-Arnold, quieran tripier y además también está Kyle Walker de Manchester City y un solo lateral izquierdo como lo es Luke Shaw porque recordemos que Ben Chilwell está lesionado y es una de las tantas bajas que tiene el seleccionado inglés que podrían haberse metido en esta lista de 26 ний dia 11 y